¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Gente, me encuentro ahora mismo en Ori and the Blind Forest, en la Gruta de la Luna. Que vamos, como nombre es muy curioso para un lugar donde podrías morirte simplemente por tardarte un poco al caminar. Vamos, yo no entiendo qué tipo de rayos láser disparan esas cosas, pero bueno. ¡Madre mía! Esto no puede ser. Bueno, para allá no podemos pasar. Para allá tampoco. Vámonos por el único sitio que sí podemos ahora mismo. A ver. ¡Ey, una fuente! Esto yo no lo había visto. Pero qué bueno. Qué bueno. Tenemos aquí una fuente para curarnos, para restaurar la vida y guardar la partida. Vamos a perseguir al señor Algumón. ¡Madre mía! ¡Ahí está Algumón! Está bajando. Está bajando todavía más. Está yéndose por la parte de abajo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! Por ahí no era. ¡Ay no! ¡Ay no! Por dar tanto clic. Por dar tanto clic abrí esto. ¿Y ahora qué hay? ¿Aquí qué hay? ¿Por qué se abrió? O sea... Yo la verdad no quería abrir esto, pero ya que se abrió, ¿qué hacemos? ¿Hay algo aquí? Nada donde podamos pasar. Perdí energía por hacer el tonto. Muy bien, accidentalmente abrí esa puerta. Y ahora... El señor Gumo nos manda hacia abajo. Esto es ser mala gente, ¿sabes? Escondrijo de Gumo. Esto es ser mala gente. De hecho, vamos a guardar aquí la partida. Muy bien. A ver, ¿cómo hacemos esto? Yo digo que deberíamos de ir avanzando hacia enfrente, pero si avanzamos más hacia abajo igual encontramos lo que buscamos. A ver, es que no recuerdo cómo va esto. Es que directamente yo no recuerdo cómo va esto, pero miren, encontramos esta célula. Así que, vámonos para arriba. Y ahí hay una... Ay, ya que hay una piedra por ahí abajo. No, 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 tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. Ya bastantes líos, ya bastantes líos tengo con las arañas estas gigantes como para que venga ahora un sapo a decirme que quiere aplastarme. Ay, no. Ay, no, si era por abajo. Si era por abajo. Listo, 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 listo. Muy bien, llegamos aquí, hay un mapita. Ya tenemos para el mapa de arriba. Y vamos a tratar de subir acá. Uy. No, 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 no. Acá no, acá no, acá no. El sapo no me ve. Si yo no lo veo, él no me ve. Él no me vio. Hijo de la ver... Vamos nuevamente. Ahí estamos. Listos. Preparados. El gumo. ¿Qué está haciendo el gumo? Ay, no, 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 el lío en el que me metiste, gumo, el lío en el que me metiste, gumo, debí de haber aumentado la fuerza, debí de aumentar la fuerza. Debí de aumentar mi fuerza, yo que sé. ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡Es en serio! Segundo intento. De acuerdo, gente. El gumo me ha metido en un grave problema. A ver, ¿dónde estás? ¡Pum! No, no puede ser, no puede ser, le afecta dependiendo de qué tan cerca esté. Necesito acercarme más. Ahí estamos. Creo que le afecta dependiendo de qué tan cerca estoy, o no sé. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Este de aquí es peligroso. Vamos, a final de cuentas es un bot. Pero, madre mía, casi me mata. Ahí estamos. ¡Madre mía! Todo por este gumo. ¿Sabes? Todo por el gumo. O el gumono, como se llame este. ¡Madre mía! A todo esto, ¿por dónde se fue? O sea, literalmente rodó y se fue. Y no hay otro sitio por donde salir. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues bueno, ya tenemos una piedra de estas de llave, o como se llamen, lo que sean, de verdad. Vamos a reutilizar esto y vamos a guardarlo. Ya tenemos lo que necesitábamos. Ahora, vámonos para arriba. Vámonos para arriba. Muy bien. Muy bien. Ya estamos en el sitio. Ahora, ahora solamente vamos a recuperar un poquito de energía, que la vamos a ocupar. Y vamos a guardar aquí. Vamos a guardar aquí porque esto me puedo morir. No es desperdiciar el vínculo del alma, ¿eh? No, no, no crean que esto es desperdiciar el vínculo del alma. De verdad, te sirve un montonazo el guardar así. En fin. Vamos. Y ahora solamente vamos a subir. Vamos a subir. Ya estoy aquí. Sí, gracias, gracias, gracias. No, no, no esperaba menos de ustedes. No esperaba menos de ustedes. Ya me había olvidado de ustedes. Gracias, gracias por recibirme así. De verdad, muchas gracias. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Pum! Vamos. Llegué. Llegué, 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 llegué. Perfecto. Madre mía, estoy a uno de vida. Estoy a uno de vida. Más les vale que después de esto me encuentre yo aquí algo para restaurarme la vida. Un pastel, yo que sé. Una manzana dorada. Lo que sea, vamos. Sí. ¿Sabes? En plan, si no quiero morirme con los enemigos, puedo suicidarme con esto, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, creadores del juego. A ver. ¡No! Se les agradece que hayan hecho esto. De verdad. Muchas, muchas gracias. Al menos con eso restaura un poquito de vida y de nivel y yo que sé. Vamos a bajar. Oh, no. Ay, de verdad. No sé qué voy a hacer aquí. Bajar y aferrarme. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señores diseñadores del juego. Muchas gracias. La poca vida que había restaurado. Ahora se me quedó igual. Golpeo y me alejo. Muy bien. Uno de vida. Perfecto. Vente. Señor. Señor sapo. Señor sapo. Señor sapo. Ahí estamos. Un árbol ancestral. Leru. Yacía aquí. Era rápida y ágil. Solía cortar el aire. Hablando de cortar el aire. Ahí estamos. Muy bien. Entonces. Dame tu energía. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Aprendiste a usar doble salto. Al fin. Doble salto. Pulse espacio y espacio para saltar. Aún más alto. Perfecto. Esto me viene perfecto porque necesitaba algo para desplazarme mejor. Muy bien. Vamos a intentarlo. Ok. No puedo llegar. Vamos, 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 vamos. Hay que intentarlo. Ese de ahí sí que se puede llegar así. Perfecto. Muy bien. Y ahora que ya tengo doble salto también ya tengo acceso a más recompensas. Algunas que había dejado por ahí. Muy bien, gente. Ya tenemos el doble salto. Vamos a llegar. Ahí estamos. Vamos a llegar hasta acá. Nada más porque estás ahí, Guvo. Porque estás allá y esto es en 2D. Si no, iba y te reventaba. Muy bien. Sabes, haciendo clics hasta reventarlo. Y, claro. Muy bien. A ver. Llegamos. Llegamos. Y nada más porque estás ahí, Guvo. Y esto es en 2D. Si no, yo iba y personalmente te reventaba. Sabes, clicaba esto hasta que explotara. Sabes, en colores. Muy bien. Vamos. Ahí estamos. Tenemos suficiente energía. Vamos a avanzar hacia acá. Y vamos a darle un saludito a la araña. Hola, araña. ¿Cómo estás? Witsi, witsi, araña. Nos llevamos esto. Ahí estamos. Y ahora el sapo asesino. ¿Dónde está el sapo suicida este? Madre mía. El sapo suicida. Yo no entiendo por qué se queda hasta allá arriba. Para intentar aplazar a la gente. O sea, es un sapo. De ley tiene que ser herbívoro. No, mentira. Los sapos no son herbívoros. ¿Eso quiere decir que Ori es un insecto? Hombre, creo que hay ranas que se comen cosas relativamente pequeñas como ratones y aves y cosas del estilo. A ver si es que consigo pasar esto. Ahí estamos. Lo conseguí. Ahora sí, vamos a reventar todo esto. De verdad, yo no sé qué cosas sean esos erizos, eh. Una monstruosidad, una aberración súper extraña. En fin. Ahí estamos. De verdad, no sé cuántos spawnean, pero son una cosa horrible. Odio esas criaturas. Muy bien. Una célula. Una célula de energía. Perfecto. Vamos progresando, eh. Vamos progresando. Ahora sí, creo que voy a empezar a subirle a lo de las recompensas, eh. Creo yo que ahora sí que le subo a las recompensas. Muy bien. Nos vamos por acá y regresamos donde estábamos antes. ¿Se acuerdan que había aquí un mapa? Vamos a verlo. El mapa me dice que hay toda una zona subterránea del lado izquierdo. Del lado derecho ya no podemos hacer absolutamente nada. Y recuerden que tenemos que subir hacia acá. Así que lo más probable es que tengamos que saltar de aquí hacia acá. La zona subterránea acá no sé si la podamos hacer ahora. Pero sé que toda esta zona de acá, de ley, la tendremos que hacer. Así que... Así que hay una palanca por allá. Muy bien, gente. Ya lo tengo. Simplemente tenemos que subir por esta zona de acá. Doble salto hasta llegar allá. Es un parkour medio extraño. Es un parkour medio, medio extraño. Pero claro, claro que podemos. Ahí estamos. ¿Listos? Uno. Dos. Vamos. Vamos, vamos. Uf. Muy bien. No sé para qué presiono el shift. En plan como... Como si eso fuera a afectar. Esto no es Minecraft, así que aquí no puedo shiftear. Muy bien. Ah, no. Se cayeron las recompensas de la araña. Muy bien. Ey, aquí están. Muy bien. Creo que la zona de la derecha es una zona... Digamos... Plan que es... ¿Cómo se los explico? Es una zona que no estaba en el juego original. Es de estas zonas que les dije que podrían aparecer en algún momento. Que no estaban dentro del juego original. Pues creo que es una de esas. Mucho rato intentando hacer ese parkour medio extraño ahí arriba para ver si lo alcanzaba. Pero no puedo. He determinado que simplemente no puedo. Vamos a bajar esto, ¿sí? En el momento... Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. A ver. Esta puerta de acá necesita cuatro. Así que vamos a intentar... A ver. Vamos a intentar algo medio extraño, ¿sabes? En plan... ¡Uy! Toma. Ahí estamos. Vamos a bajar esta cosa de aquí. Ya saben. Si encuentran algo que hay que empujarlo... Empújenlo sin miedo. Y vamos a irnos hacia acá. ¿Qué es lo que hace esto? Tres, cuatro. Ahí estamos. No, no me alcanza todavía. Demonios. Necesito una célula más. Anda. Pues era más sencillo que lo que yo pensaba. Parece que sí se puede llegar aquí con un doble salto. Pensaba que no. Muy bien. Entonces esto me soluciona la vida, ¿sabes? Solamente tengo que llegar hacia acá. Miren, es por la zona de acá. Pero tengo curiosidad por el sitio anterior, ¿sabes? Oh, no. Aquí no puedo. Afortunadamente tenemos un vínculo por acá. Y esto. Llamas del espíritu dañan a dos objetivos a la vez. Esto me conviene un montón. Muy bien, gente. Todo planeado. Todo como debería de haber sido. Muy bien. Vamos a intentarlo así. Rápidamente. Uno más. Muy bien. Me das esto. Y vámonos para abajo. Ya lo saben. Cualquier cosa que se pueda empujar debe ser empujada. Vamos a tirar esto. Y listo. Estamos bien aquí. Ahora hacia dónde. Muy bien. Llegamos. Ah, madre mía. Llegamos sin problemas. No, no. Ahí estamos. Desactivado. Nos llevamos esto. Y lo empujamos. Perfecto. Perfecto. Y estos de aquí conducen. Sí, perfecto. Esto. Lo ven, lo ven, lo ven, lo ven. No se iba a poder pasar aún. Hasta que se consiguiera esto. Muy bien. Una recompensa extra, eh. Una célula de vida. Y una célula de energía. Nada mal, eh. Nada, nada mal. Veamos. Ya desbloqueamos ahora sí toda esta zona. Vámonos para la zona de arriba nuevamente. Ya hemos cumplido aquí nuestro propósito. Muy bien. Ya estamos en el lugar correcto. Muy bien. No sé ni cómo me estoy pasando esto. De milagro. De milagro no me he muerto. Vamos. Ahí estamos. Recompensas en vida. Ahí está el gumón. Ahí está el gumón. Vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo. Guardamos aquí. Uf. De verdad no sabía si me iba a poder pasar eso, eh. Lo estaba poniendo un poquito en duda. Así que vamos a guardar esto acá. A guardar esto. Bueno, no sé cuánto tiempo llevaré de juego. Sinceramente no lo sé porque he hecho tanto rato aquí. Muriéndome y demás. Que la verdad no sé si ya con los recortes y todo. Para no hacer demasiado largo el gameplay. Para que no estén viendo cómo estoy simplemente muriendo sin avanzar en la historia. Pues este... Lo estaré recortando. Pero vamos. Creo que... Ah, mira. Es por acá. Y ya estamos por llegar a la zona correcta. De acuerdo, Ori. Yo sé que tú puedes hacer esto. Vamos. Igual y Ori en sus tiempos libres es el hombre araña. Uf. Muy bien. Uno más. Vamos, Ori. Uy. Perfecto, Ori. Perfecto, Ori. Tú podrías ser el hombre araña sin problemas, eh. Y allá se fue el gumon. Miren, aquí hay una palanca. Vamos a jalarla. Y no nos vamos a ir por allá. Porque ya sé. Ya sé que eso es una troleada que me comía hace un momento. Y mejor me suicide para todo esto. Muy bien. Llegamos. Llegamos. Y... Aquí estamos, aquí estamos. Perfecto. Está en la parte de arriba. Y quedó atrapado en unas piedras. Perfecto. Perfecto, gumon. Quedaste atrapado. Qué gran idea tuviste, eh. Vamos a esperar a que pasen. Muy bien. Por acá no llegan, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Cruzamos. Esquivamos. Cruzamos. Ahí estamos. Cruzamos. Muy bien. Creo que... Creo que por acá sí que puedo llegar. Sí, sí, sí. Sí que puedo llegar desde acá, desde un salto. Muy bien. Listo. Y nos llevamos aquí la vida extra. Miren por allá. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Está atrapado. Y llegamos. Ahí estamos. Vamos a sacarlo. Ahí está. Hola, señor gumón. ¿Me puede regresar la luz? La cosa esa. Eh, ok. Se fue. Pues... Con la novedad de que se ha ido. Ori trajo bondad y esperanza a su corazón. Bueno, y se va. Pero nos lo regresó. Muy bien. Recuperaste el torrente subterráneo. Esta gema antigua te dará acceso al árbol ginzo o ginzo. Recuerda, el elemento agua se encuentra en la copa del árbol ginzo. Debemos hacer que fluya o no sé qué dice por ahí. Bueno, revuélvele al árbol. Listo. Ese es nuestro objetivo ahora mismo. Madre mía, cómo me trajo este señor, de verdad. Cómo me trajo este señor con todo este lío. Por cierto, que se quedaron aquí recompensas todavía. Que se pueden ir a recuperar. Pero de momento creo que no lo haremos. Porque creo que no puedes acceder a la mayor parte de ellas. Así que nada, gente. Pues muchas gracias por haber visto el video del día de hoy. Llegamos hasta acá. Ya solamente tenemos que ir al árbol. Al árbol y eso sería todo. Y creo que por acá no me puedo subir, ¿verdad? No. Pero. No, no puedo por la parte de ahí. Muy bien, gente. Pues bueno, muchas gracias por haber visto el video del día de hoy. Gracias a los que estén dando su apoyo. A los que dejan su like en los videos. Para mí es una historia muy buena. Y yo creo que a muchos de ustedes les gustaría jugar ese juego. Y quieren saber tal vez cómo va a terminar esta historia. O qué es lo que va a suceder. ¿Dónde está Kuro? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué atacó al árbol? ¿Por qué Ori está tratando de recuperar todo esto? A final de cuentas solamente salvaron sus vidas, ¿no? Muy bien, gente. Entonces vamos a guardar por aquí en la fuente. Que está por acá, por este lado. Y pues nada. Muchas gracias por haber visto el video del día de hoy. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.